Los saludo a Nelly Anisair y los del talón en vivo de The Jaws, Wings & Beater en este bonito bar Muchísimas gracias a mi compa Alfonso por prestarnos estas bonitas instalaciones Para Hems18, para Nelly Music Mi compa Alfredo, mi compa, se azoten los controles Preparándoles esta bonita producción en vivo, esperando que sea de su agrado totalmente Se llaman Chapo Barrial, márquenle compadrani, dice así Se arrancaron los caballos ahí en el taster fresno Un hombre estaba apostando varias vacas de dinero, de papel americano Decía lo pierdo, lo gano, contra amigos nunca pierdo Es para sentir una mancha para eso de los volados Era bien visto en la cancha Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video